Nuestra siguiente parada en Andalucía nos trae hasta Málaga, ciudad del Sol, de Picasso y hoy también de los exámenes de Ilerna. ¿Conocemos un poco la ciudad? Y después de este increíble paseo por Málaga ya estamos en el Palacio de Congresos donde han comenzado los exámenes y ¿qué os parece si nos acompañáis y vemos un poco cómo va la jornada? Hola, ¿qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien, el primero y muy bien, contenta. ¿Qué estás haciendo tú, qué estás estudiando? Auxiliar de Enfermería. Vale, ¿y de qué te acabas de examinar? De Odontología. ¿Y ha salido bien? Sí, el primero y muy bien, muy contenta, la verdad. ¿De cuántas asignaturas te quedan exámenes ahora? Pues ahora acabo de hacer una, me quedan ya cinco y bien, la verdad que lo llevo bien. ¿En qué curso estás? Ya en el segundo semestre, ya terminando. ¿Planes para el futuro en qué te gustaría trabajar una vez que termines? Pues quiero hacer otro curso de higiene bucodental y por ahora quedarme ahí. ¿Y la experiencia en Ilerna qué tal? Muy bien, la verdad que muy bien, mucha facilidad para estudiar, para examen, así que genial. Veo que vienes con un regalito, ¿no? Sí, te dan un regalo al terminar. Pues nada, mucha suerte para lo que queda. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos aquí con Claudia, que está un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? Bueno, pues aquí estoy esperando para el último examen, que tengo FOL, estoy estudiando o sea, de enfermería y pues nada, espero aprobar todas, solo espero eso. ¿Cómo ha sido el periodo de exámenes? ¿Cómo te has organizado? Pues bueno, compaginándolo con trabajo, estudiando, tú sabes, muchas cosas, pero se puede sacar tiempo, quieras que no, poniéndote todos los días un poquito, al final pues se acaba, yo creo que se acaba sacando, espero. ¿Qué te gustaría hacer una vez que termines los exámenes y tengas ya tu titulación? Pues tras hospital, la verdad. Yo, vaya, mi madre ha auxiliado de enfermería también, entonces, no sé, yo, vaya, me saqué bachillerato de salud y tal, y antes de entrar a una carrera prefería aprobar, a ver si me gustaba esto, y yo qué sé, a lo mejor acabo en enfermería. ¿Y la experiencia en Ilerna, los profesores, cómo ha sido el hábito de estudio, qué tal la experiencia? Pues, a ver, sinceramente, para videotutorial no he tenido mucho tiempo, pero no, sí, la verdad que todo bastante bien y cuando tuve que ir a clases presenciales, vaya, ya, iba a sustar y me lo pasé súper bien, la profesora súper amable, hice buenas compañeras, o sea, al final tenemos hasta un grupo de amigas, o sea, que genial, yo la verdad que lo, como es, lo recomiendo, pero hay que estudiar, obviamente, no te lo regalan. Nada, Claudia, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Estamos en un breve descanso que tenemos de exámenes y veniros porque vamos a conocer a Cris, la profe de administración. ¿Qué tal, cómo están yendo, cómo lo están haciendo los alumnos? Sí, muy bien, la verdad que no tienen muchas dudas. Sí que es verdad que los primeros días se les veía ahí un poquillo más nerviosos, pero yo creo que conforme los van viendo, pues que los van sacando sin ningún problema. ¿Alguna anécdota que digas, esto no nos ha pasado nunca y nos ha tenido que pasar mal? Yo es que es la primera vez que estoy de exámenes, pero bueno, sí que es verdad que llama la atención pues estampas encima de la mesa, pues de familiares, de Jesús, de la Virgen, alguna que otra cuando me entrega el examen, sí que es verdad que se me persigna. ¿Alguno de tus alumnos por aquí, algún consejo que le hayas dado? Y me encanta cuando me vienen a saludar, de verdad que se me derrite el corazón, me encanta, me encanta y sí, muchas gracias, siempre muy agradecidos, muy lindos y por ejemplo, a lo mejor pues tienen alguna duda, se le intenta aclarar, claro que sí y nada, yo creo que por lo menos en mi asignatura han salido bastante bien y bien contentos los de los exámenes a la gente que he conocido, vaya. ¿Cómo es la experiencia de este tipo de formación? Pues yo pensaba que iba a ser muy distinto a la presencial porque sí que es verdad que no los vemos en clase porque solo nos ven a nosotros y tal, pero cuando por ejemplo te dan el feedback ya en la clase o por mensaje después, pues la verdad que se agradece un montón. Hay gente muy agradecida que aún después de las últimas videotutorías, cuando te despedías de ellos y tal, que te escribían que muchas gracias, que de verdad, luego te escribían un mensaje aparte, precioso, yo de verdad, a ver, bueno, yo soy muy sentimental la verdad, pero a mí se me derrite el corazón. Sí que es verdad que estaba acostumbrada a trabajar en la presencial y en instituto, pero la verdad que está a la altura, la verdad. Pues nada Cris, que vaya bien lo que queda de jornada, mucho ánimo para todo el equipo de Elena y también para tu alumno. Vale, pues nada, muchas gracias a vosotros también. Buenas, ¿qué tal? ¿Cuántos exámenes tienes? Hoy tengo cinco, ayer hice seis. ¿Y qué tal? Bueno, ¿cómo te has organizado? Cuéntame un poquito. Bueno, como es online, la verdad que muy bien, muy contenta, porque voy a mi ritmo y te da mucha facilidad de eso, porque el hecho de ir a clases presenciales yo no podría, pues tengo tres niños y entonces me es imposible. ¿Cuándo empezaste? ¿Todos los ciclos los has hecho con Ilerna? Pues sí, todos los ciclos los he hecho con Ilerna, todos los he hecho realmente seguido, siempre he ido cogiendo bastante asignatura, porque mi idea era hacerlo todo en el tiempo en que los niños eran pequeños y no trabajar. Entonces, pues llevo tres años seguidos con vosotros, tres ciclos. ¿Cómo te has organizado con el tema de los profes, las asignaturas, qué recomiendas un poco a los liners que nos están viendo, que creo que eres una experta en la batería? Bueno, yo las clases no las veo en directo, yo siempre las veo después grabadas, porque entre otras cosas también me gusta lo de ir un poquito más rápido y tal, o echar atrás cuando no me entero de algo, voy tomando anotaciones. Entonces, bajo mi experiencia las vería grabadas, que es lo mejor, y así aprovecho cuando están dormidos, o la siesta, o me levanto antes, o me quedo más tarde, y voy así, poco a poco. Pasa enhorabuena, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, voy a repasar un poquito. ¿Qué ciclo estás haciendo? Técnico para Imagen y Diagnóstico, Emisión Nuclear. ¿Curso? ¿Qué curso? Ya el segundo, ya me quedan las prácticas y el proyecto, si Dios quiere. ¿El resumen de todos los exámenes? ¿Contento? ¿Alguna que creas que...? Bueno, sí, alguna y muchas dudas, pero bueno, esperaremos hasta el 1 de febrero y ya está, pero vaya, la mayoría en el global, bien. ¿Planes para el futuro una vez que termine? ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿Quieres seguir formándote? Bueno, quiero seguir formándome, estoy trabajando de TK en Urgencia, aquí en Málaga, y esto posiblemente pueda que algún día haga una profesión interna, y si no, pues estudiar enfermería, que sería mi propósito ahora mismo. Bueno, pues disfruta mucho y seguro que vas a sacar unas notas. Muy bien, muchísimas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.